Yo estaba entrenando con mi técnico Alejandro Raga allá en Buenos Aires y me llegó la lista de que estaba en el seleccionado argentino para entrenar con los italianos unas clases privadas. ¿Qué sensación a este generoso convocatorio? Y una felicidad tremenda, no lo esperaba porque yo arranqué esta categoría recién este año y fue algo muy sorprendente que me hayan elegido a mí. Se trabaja muy duro, es mucha disciplina. Bueno, nosotros al estar acá en Misiones tenemos que trabajar vía videos, grabarnos y mandar a los técnicos de allá para que vean cómo avanzamos y que nos puedan ayudar. ¿Cuáles son los objetivos que te planteas ya en el seleccionado argentino? Las Copas Europeas, Italia, los nacionales, los internacionales, el sudamericano, si es que no sale, porque si no, los Panamericanos. ¿Qué sueños te planteas para este año? El Panamericano. Bueno, ese es tu máximo anhelo. Sí, no importa si no puedo llegar bien, pero ir, pisar la pista y demostrar lo que yo puedo hacer.